Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Bueno, pues en este vídeo vamos a contaros el resultado de este gran fin de semana que hemos tenido, gracias a Dios, en el cual pues han pasado muchas cosas, una de ellas, como podéis ver, los que me seguí hemos cambiado el acuario de 10 litros por este cubito óptico que teníamos ahí abajo, hemos puesto lo que es toda la decoración que teníamos en el 10 litros del pez beta, lo hemos colocado en este, ¿vale? Y bueno, hemos comprado un canario que nos ha regalado nuestros padres, hemos puesto otro acuario debajo del 240 litros, va a salir nuestra gata Lola, en fin, no se lo podéis perder, ¿vale? Así que, como siempre os digo, quedaros hasta el final. Bueno, ¿qué tal si antes de seguir con el vídeo en un segundito te suscribes si aún no estás suscrito? Que eso tarda un segundo y así apoyas al canal, como así también tu like en este vídeo. Muchísimas gracias, seguimos. Bueno, pues este es Pillo, nuestro nuevo canario, que está aquí, con el de mi padre, porque lo hemos comprado aquí, en el pueblo de mi padre, en mi tienda de confianza, la acabamos de sacar, venía en esta cajita. Hemos comprado una jaulita, y ya le hemos puesto el alpiste y su agua. Y bueno, pues como estamos aquí, pues vamos a dejarlo con este, un ratito, hasta que yo me vaya, que es un ruiseñor, que canta espectacular, a ver si se le pega algo, y nada. Es un canario timbrado, por su apariencia creo que es joven, no lo he preguntado, pero bueno, a ver por dónde nos sale. Ahí lo tenéis, Pillo, nuestro nuevo canario. Bueno, ahí estamos ya en el coche, ya estaba ahí preparado, para un viajito de media hora, y para la casita nueva. Muy tranquilito el pájaro, todo perfecto. Bueno, aquí os muestro cómo estaba actualmente nuestra vetera de 10 litros, donde estaba para Cuco. Ahí podéis ver dulces falandras, anubias, musgo, helecho de java. Y bueno, ahora vais a ver cómo vamos a pasar todo eso que está ahí, exceptuando la grava. Lo vamos a pasar a un acuario mayor, de acuerdo, pero nos vamos a quedar con la decoración y todas las plantas. Pues ahí está, hemos aprovechado el agua que tenía, aparte hemos añadido agua nueva, y bueno, aunque se ve todo un poco así que no está tan cristalino, pero bueno, el tiempo ya sabéis que lo hará, porque esto es escaso unos minutos después de hacer el cambio. Luego ya meteremos a los nuevos integrantes en este acuario, mucho más grande, este cubo óptico, que ya hicimos un montaje parecido en él, y bueno. Aquí ya pasadas unas cuantas de horas más, ya hemos metido unos nuevos integrantes, que son unos Ender, un par de Ender y un par de Hembras Ender, unos Calacoles Planorbi, como veis ese azul que está ahí, un par de Corridoras Albinas, que ya teníamos de otro proyecto, hay un Ancistru y un Kuli. Bueno, y como veis, pues ya va cogiendo eso, ya va cogiendo esa apariencia. Lo vamos a dejar así, sin fondo ninguno, y bueno, poco a poco. Bueno, pues ahí está Pillo en su nueva casa, ese va a ser su lugar, de ahí no lo vamos a mover, desde ahí ya canta bastante, os lo digo, hasta con esa luz canta, pero bueno, espero que sea muy feliz, vamos a intentar que se encuentre lo más a gusto posible en su nueva casa, que os mostraré vídeos porque le hace falta un recortito de pico y de uñas, y ahí está el cubo, que os lo vuelvo a mostrar, eso ya era por la noche, para que veáis como apenas unos minutos ya el agua está totalmente cristalina. Esto ya es por la mañana, y os voy a mostrar que hemos hecho debajo. Hemos puesto un 40 litros debajo, con su luz, su filtro, su calentador, con agua del lago Malawi, justamente la que está arriba, ¿para qué? Para que las crías, cuando ya estén más grandes, las podamos meter en ese, para que crezcan sin problemas. Esto ya es por la mañana, y es tapillo, nos ha despertado con su cante, un cante muy bonito, y bueno, pues ahí lo veis, contento en su nueva casa. Bueno, y del Malawi, que os digo, pues todo perfecto, las crías están las 7, aunque se meten ahí en esa parte blanca, porque están ahí nadando, ¿veis? Como se asoma una, y apenas las veo, pero bueno, de vez en cuando nadan hacia abajo, y ya las puedo ver, y nada. Pues todas las hembras y todos los machos están perfectos, el ojo, como veis, bastante cristalina. Y aquí Lola, Lola está gigante, Lola, ahí está mi niña al lado, me encanta el sol, ha crecido ya como tres veces, está espectacular, muy graciosa, muy dócil, y bueno, pues a ver si le dedicamos un poco de tiempo, y le sacamos un vídeo para ella sola, porque la verdad es que está súper graciosa, y hay un par de cosas que me gustaría contar sobre ella, así que poco más. Así que bueno, nada más, esto ha sido todo lo que ha dado este maravilloso y bendecido fin de semana. Ya os iré contando cómo va el nuevo acuario cúbico óptico, qué haremos con el acuario de abajo del Malawi, de las crías de Aulonocara, os mostraré más vídeos exclusivos de Pillo, nuestro canario, más vídeos sobre Lola, así nuestra gata, así que es muy importante, si no estás suscrito, que te suscribas, para no perderte estos vídeos que yo te estoy contando. comparte si te ha gustado, dale fuerte like, activa la campanita para que te salgan las notificaciones de este canal, y nada, espero que tengas un maravilloso día, chao. o, o o o o o o o o o Gracias por ver el video.